Y un objeto volador no identificado fue captado en el cielo de la ciudad de Tepoztlán, en Morelos. En la imagen se aprecia una estela de luz que deja este supuesto ovni al pasar a gran velocidad cerca del cerro Tepoztlán. Y es que Tepoztlán es una ciudad famosa por su zona arqueológica, pero también por el avistamiento de este tipo de objetos.